Solomillo al whisky. Ingredientes. 4 solomillos de cerdo ibérico de 220 gramos por unidad. Una cebolla grande. Dos dientes de ajo. 150 mililitros de whisky. 150 mililitros de vino blanco. Aceite de oliva. Sal. Pimienta negra molida. Sal maldón. Preparación. Salpimentamos por ambos lados los 4 solomillos, no en exceso ya que después decoraremos con sal maldón. En una sartén con un poco de aceite de oliva marcamos los solomillos, a fuego fuerte. Reservamos en un plato grande. Cortamos la cebolla, los dientes de ajo muy picados y en la misma sartén donde hemos marcado los solomillos, sofreímos con un poquito más de aceite de oliva la cebolla y el ajo. Cuando esté doradito, agregamos el whisky y flambeamos, damos unas vueltas con la sartén y una vez apagado el fuego agregamos el vino blanco. Dejamos reducir por 2 minutos. Añadimos los solomillos a la sartén y dejamos que acabe reduciendo 5 minutos más. Emplatamos colocando un solomillo y salseando al gusto, colocamos algunos cristales de sal maldón el solomillo.